Muy buenas. Este vídeo tutorial es para explicar cómo utilizar Screencast y hacer vídeo tutoriales con este programa. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es acceder a la página de Screencast. Vamos a cerrarla y abrir. Pongo Screencast y ya por defecto me sale Screencast-o-matic.com Le doy y le doy a Start Recording for Free. Al darle me aparece la opción de Add Great Recorder o Launch Free Recorder. Le damos a Launch Free Recorder y me dice que ya está actualmente funcionando. Con lo cual, bueno, pues ya podríamos empezar. Nos saldría básicamente esto que aparece aquí en pequeñito. Con lo cual tenemos la opción de grabar solamente la pantalla, grabar desde la cámara web del ordenador o ambas. En el caso de ambas, tenemos aquí la imagen pequeñito que se puede mover hacia un lado o hacia otro o incluso ampliarla. Bien, pues ya está. Con esto ya habríamos conseguido echar a funcionar el programa dándole al botoncito de Rec. Y se estaría grabando la pantalla, se estaría grabando nuestra imagen y el sonido al hablar. Cuando deseemos cortar la grabación le daríamos de nuevo a Rec y se nos generaría un documento. Ese documento se puede almacenar en nuestro disco duro del ordenador, se puede subir a YouTube y recomiendo que se haga al principio en privado u oculto y una vez que lo tengamos claro lo pongamos en público. O también se puede almacenar en la plataforma de la propia aplicación. Mi recomendación, pues directamente almacenarlo en vuestro disco duro y cuando tengáis claro dónde queréis subirlo, alojarlo en el lugar que consideréis oportuno. Yo normalmente lo hago en YouTube. Y creo que esto es lo básico. Cualquier duda, pues hacemos un nuevo videotutorial. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!